Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales, un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Tras las Líneas, el programa de Magíster en Sociología y el Departamento de Sociología de Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Nos encontramos de nuevo, después de las vacaciones, en esta especie de recrudecer de la pandemia, inauguramos hoy día la serie de programas que el año pasado fueron 42 de este año. Y, como todos y todas saben, este es un programa de conversación básicamente del mundo académico, tratando de ir mucho más allá del lenguaje puramente académico, donde lo que hacemos es reflexionar sobre nuestras vidas como sociedad desde la perspectiva de lo que aportan las ciencias sociales, que es el campo en el que nosotros nos movemos, y, claro, mucho más específicamente desde la sociología, que es la disciplina que manejamos. Aunque, como recordarán los quilás que nos escucharon el año pasado, no solo es sociología, hay ciencia política, hay antropología, hay psicología. Y hoy día vamos a comenzar los programas de este año con un invitado, a mi juicio, muy especial, más allá de las relaciones y la amistad que tenemos, más allá del hecho que es un colega del Departamento de Histología, que es un especialista en los temas de juventud, en Chile, en toda parte del mundo, pero fundamentalmente en Chile. Es un especialista tanto desde el punto de vista más teórico, de reflexión sobre lo que es el fenómeno juvenil, o los fenómenos juveniles, como de la metodología que utiliza precisamente rompiendo los cánones tradicionales de las ciencias sociales para entrar a ese mundo complejo, difícil de entender, a veces más fácil de empatizar o estar en contra que de entenderlo. Y el esfuerzo que hay que hacer precisamente es entender un mundo juvenil que es muy, muy diverso, muy complejo, y que está atravesado por los fenómenos que afectan al conjunto de las sociedades, no solo a los jóvenes, básicamente uno diría el tema de la desigualdad. Bueno, Claudio Duarte, nuestro invitado de hoy, es un sociólogo formado en la Universidad de Chile y que es un doctor de la Universidad Autónoma de Barcelona y que ha sido director del Departamento de Sociología hace ya algunos años, director también del Magister, dedicado, como decíamos, a los estudios de juventud, ha participado en varios libros y es editor de un libro muy importante sobre los temas que tienen que ver con el estallido del 2019, junto con otras dos personas, que ha sido el editor de Saltar el torniquet, un libro que, como digo, es muy relevante para comprender el fenómeno del estallido. Respecto a los temas de juventud, me permito recomendar a quienes están escuchando una película que me tocó ver junto a mi hijo, que ya no es joven, pero junto a un nieto que sí lo es, y Claudio me contaba que él había visto esa película también con sus hijas, que se llama Piola, y que es una película muy, muy interesante respecto a un sector de la juventud, fundamentalmente la juventud rapera, sobre eso también vamos a hablar. Claudio, muy bienvenido, muchas gracias por estar acá, y quisiera partir preguntándote por qué distinguiría a lo que llamamos la juventud, y hay que decir que Claudio especialmente se centra en los temas de juventud popular, sectores, uno diría clase media pobre, sectores populares, de hecho la película misma es también sobre esos sectores, la que se llamaba. ¿Qué distinguiría a esta juventud, a la juventud en general, y a esta juventud en particular, del mundo popular, de otras juventudes, y con cuáles otras tú estás comparando sus rasgos fundamentales? Hola Manuel Antonio, muchas gracias por la invitación a esta conversación, entrar en las líneas, me encantan las veces que logré poder escuchar el programa, y ahora estoy muy contento de haber sido invitado. Fíjate que en la experiencia que nosotros hemos venido desarrollando ya desde hace varios años con la gente en el núcleo de juventud, desde el Departamento de Sociología, pero también con otros colegas, yo diría que cuando se quiere observar lo que pasa en los mundos juveniles, una de las cuestiones fundamentales que hay que tener es que los mundos juveniles no son un todo homogéneos, no se puede usar un solo tipo de categoría para tratar de comprender. Hacer eso fuerza el análisis y nos lleva muchas veces a construir unas imágenes sobre las jóvenes y los jóvenes que cualquier joven puede mirarse en ellas y decir yo me equipo aquí. Por lo tanto, hacia fines de los 90, tomando un planteamiento de Bourdieu, nosotros sugeríamos que lo que había que pensar era aprender a conocer a las juventudes, vale decir, las diversas formas de hacerse joven en la sociedad y para eso... Además un femenino, no es los jóvenes, sino las juventudes. Las juventudes, justamente es que para allá voy. Una de las cuestiones que entonces aprendimos es que había que usar varios lentes simultáneamente para mirar a estos mundos juveniles y decíamos que había que construir un calidoscopio. ¿Viste que los calidoscopios cruzan los lentes entre sí? Entonces, lentes de clase para, por ejemplo, hacer esta distinción que ya estabas sugeriendo tú, que no es lo mismo ser joven de sector empobrecido, de sector popular, que un joven de clase media, que un joven de clase alta, para decirlo rápido. No es lo mismo ser joven varón que joven mujer. Voy a usar el binario por ahora, pero si uno se mete en la diversidad sexual después, eso estalla otra vez y te habla un montón de otras puertas. No es lo mismo ser hoy día joven nacido en Chile chileno que ser joven migrante. Y así, hay distintas otras categorías que se podrían estar usando en estos lentes que nos van llevando a ser un conjunto de distinciones permanentes. ¿Hay algo que las atraviesa en común, fuera de la cuestión etaria? Dos, tres cuestiones que son bien interesantes y que son como, que igual tienen matices, dependen de las claves que uno dice, pero que son comunes. Una, nosotros llamamos la tensión existencial. Con esto no quiero decir que estén en un problema existencial, pero tensión existencial le llamamos a una tensión que se empieza a producir, que coincide con la pubertad en términos cronológicos, pero que no depende de la condición púder, pero que coincide con la pubertad que es esta apertura a la toma de conciencia de que aquel mundo que me construyeron o que me dijeron que iba a funcionar de una manera durante la niñez, me empiezo a dar cuenta que no funciona así, que las personas adultas no son tan superhéroes como las imaginé, que los héroes de la patria tampoco son los héroes que me dijeron que eran, que los mismos héroes en los que convertí a mi profesor, a mi profesora, tampoco funcionan de esa manera. Es como que el mundo de la fantasía cumplido durante la niñez empieza a caer a pedacitos, en unos casos más radicales, más brutalmente que otros, y en otros más levemente. Hay sectores donde esa tensión existencial se vuelve radical y generamos conflictos generacionales, aquí voy a incorporar un elemento, conflictos generacionales muy fuertes entre las generaciones jóvenes y las generaciones aún. Por ejemplo, un conflicto con el que se inaugura la película de la que estabas poniendo tú en la conversación ahora, Piola, cuando la profesora acepta que Martín presente su tarea a través de un rap, pero a ella no le gusta el rap y lo manda a salir de la sala y lo manda a que lo sancione el director, parece que, no me acuerdo, el director del liceo lo termina sancionando. Entonces, ahí hay una tensión. ¿Cuál es la letra de ese rap? Una letra que dice que el joven está hastiado del mundo que vive. Ese hastío es la tensión existencial que nosotros planteamos. Hay un mundo que se nos ofrece una manera en la niñez y que se empieza a caer a pedazos y nos empezamos a dar cuenta y el mundo adulto no nos da respuesta para eso que se cae a pedazos. El mundo adulto se distancia de sus jóvenes. Algo nos pasa a medida que nos vamos siendo adultos Manuel Antonio y esto lo vemos en distintos tipos de familia en que nos vamos distanciando de nuestros jóvenes. Cuando son niños y niñas los protegemos, los acompañamos. Cuando empiezan a crecer como que nos empiezan a hacer preguntas muy incómodas, muy incómodas en distintos ámbitos y entonces nos vamos distanciando. Ese es un elemento que cruza. El otro elemento que cruza y que para nosotros ha sido muy importante es que empiezan a buscar fuera de la familia y a veces también fuera del colegio pero sobre todo fuera de la familia aquel cariño, aquella amistad que sienten que ya no tienen dentro del hogar. No solo tiene que ver esto con que los hogares estén mal constituidos, esas terminologías que se usan así como para decir que no son familias perfectas, no, tiene que ver con eso. Tiene que ver con que empiezan a necesitar el afecto y el cariño de unos semejantes que sienten que los escuchan, que se transforman en sus partners, con los cuales pueden trabar amistad fácilmente y que eso no lo encuentren en la familia. Entonces, un componente fundamental de la agregación juvenil, de la agrupación juvenil hoy día tiene que ver con la búsqueda del afecto, con la búsqueda de la amistad y encontrar en esos otros, otras, esa amistad que se anda buscando. Te quería preguntar lo siguiente, cuando decimos que el mundo que le presentaron los adultos, el distanciamiento que se le produce con los adultos, ¿a qué edad comienza para ese joven el adulto? ¿A quién llama ellos adultos? Porque digamos, un joven, estamos hablando de esto que estamos hablando, más o menos, creo yo, estamos hablando de los 17, 18 años, por ahí, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién es adulto para él? ¿Cuál es el mundo adulto? Es interesante porque otra vez nos exige flexibilizar las categorías que usamos para pensar el mundo. ¿Por qué? Porque a mí, más que usar una edad para decir joven, me gusta asociarlo a que hay un proceso psicobiológico y social también que es el de la pubertad. Estas interrogantes críticas empiezan a pasar en la pubertad y eso tiene distinta edad. Pero también cuando ellos dicen adulto, por ejemplo, una joven o un joven que termine de estudiar pedagogía y con 25 años aparece en la sala de clases a hacer, por ejemplo, matemáticas o historia, para esos jóvenes de secundaria ya es un adulto con 24 o 25 años. Ya va a ser considerado adulto. ¿Por qué? En mi época hablábamos del profesor el viejo de matemática y el viejo de matemática tenía 22 años, estaba reciente terminando el pedagógico. Yo escucho a mis hijas que tienen 19 o 20 años y ellas hablan de sus hermanas mayores que tienen 28 o 23 años como viejas, las molestan, se hacen bromas entre ellas como dije y la distancia es corta y la distancia es corta. Entonces, para ellos cualquier persona que empiece a jugar roles de adultez empieza a parecer como mayor, como más viejo. Entonces, más que una edad tiene que ver con una posición y la posición la dan los roles. Hay un diálogo en la película, ese te quería hacer mención hace un ratito, a propósito de la importancia de lo afectivo y del grupo y de la comunidad que construyen con su grupo y es que cuando el Charlie, el otro de los tres protagonistas, Martín, Charlie y la Sole, Charlie va a tratar de visitar a su hijo y la mamá del hijo no lo deja y le dice, bueno, porque él le trata de decir que el hijo es su familia y ella le dice, no, si tu familia son tu amigo, si pasas con tu amiguito todo el día, esos son tu familia. Esa idea es muy fuertemente señalada por las jóvenes y los jóvenes que su grupo de referencia, su grupo de semejante, le llamaría yo más que de pares, de semejante, porque buscan a los que se le parecen, a los que andan más o menos en la misma onda, es difícil que se junten los hip hoperos con los metaleros, con los rockeros metaleros. No es imposible, pero es difícil. Entonces se juntan entre semejantes, esos semejantes se transforman en su segunda familia, empiezan a retribuir, a dar aquello que ellos ya dejan de encontrar en el hogar y es un elemento común. Fíjate que en ese elemento común se puede hacer una diferencia de clase bien interesante. Los jóvenes de los sectores empobrecidos encuentran eso en la calle, en los amigos del barrio, de la esquina, en la población. Los jóvenes de sector alto lo encuentran en los compañeros del colegio, porque la dinámica familiar escolar que se da en los colegios privados es distinta a la que son los municipales y los particulares pagados de bajo costo. En ese sentido tú señalabas y eso es muy interesante que hay dos formas, hay dos expulsiones a este mundo juvenil en el sector popular, en el sector que se estudia. Una es la expulsión educacional, del sistema educacional, la expulsión de la escuela y la otra es la expulsión familiar que no deja de ser importante porque son, según los que empezamos hace muchos años a estudiar sociología, eran las instituciones centrales de la socialización y entonces hoy día eso está totalmente estallado, totalmente estallado y son las dos instituciones que ellos se sienten expulsados, lo que significa una cosa muy importante es el futuro que algo tú lo señalas y que vale la pena como darle vuelta es que ahí están yo creo prediciendo el fin del sistema escolar y el fin de la institución familiar como la hemos conocido porque lo que van a buscar son construcciones alternativas que hacen que uno no pueda hablar por ejemplo en este caso concreto si pensamos en los jóvenes raperos o en cualquier otro grupo de subculturas porque supondrían que ellos se sienten como parte de una cultura pero que tienen una subcultura no es así ellos son la cultura de la misma manera como algunos estudios han mostrado un antropólogo catalán han mostrado que en otro campo el campo por ejemplo de las bandas y sobre todo las bandas juveniles aparece un nuevo nacionalismo que es el nacionalismo de la banda la nación para ellos y por lo tanto hay un rey la nación es la banda entonces en ese sentido la sociedad para estos jóvenes no es el mundo lo que llamamos la sociedad para ellos es un objeto de rechazo la sociedad para ellos es solamente su propio mundo ahí piensan incluso ahí piensan desarrollar toda su vida el hip hop no me acuerdo si lo dice sobre el rap o el hip hop dice el joven es mi vida ese soy yo interesante las naciones son el nombre que se auto se autonombraron los grupos de jóvenes de calle en República Dominicana y que después llevaron la migración a España y particularmente en Barcelona creo que están nombrando el libro de Carles Feiza cuando así es de un rey latín así es con Carles trabajamos ahí tenemos mira mi profesor fue mi profesor guía de la tesis doctoral en Barcelona y colabora en la revista última década con nosotros estamos ahí somos parte de los investigadores cuando la escuela no da las respuestas cuando la familia no da las respuestas estos jóvenes empiezan a encontrar en sus grupos de amistad esa respuesta y en el caso de los sectores populares esos grupos de amistad están en la calle entonces si hoy día está cuestionada la familia y está cuestionada la escuela como agencias de socialización tradicional que así nos la enseñaron como decías tú en términos básicos de la sociología anterior hoy día la calle para los sectores populares la calle aparece como como el ámbito como el escenario como el espacio se le puede dar distintas nomenclaturas donde se fortalece una socialización muy importante que es esa socialización entre semejantes y ahí a fines de los 90 yo decía a partir de mi por ejemplo de mi tesis de pregrado y otras investigaciones que para los varones eso era un privilegio porque los sectores populares los que podían estar en la calle sin ningún problema eran los varones había problemas de estigmatización de persecución policial con la detención por sospecha y cosas por el estilo pero quienes lograban cuajar mejor ese espacio en socialización eran los varones hoy día desde hace unos 10 años yo vengo poniendo un signo de interrogación porque las mujeres también han empezado a ganar presencia en los espacios de la calle yo creo que esta movida y movilización feminista también ha hecho que las propias mujeres jóvenes de los sectores populares empiecen a buscar formas de y que hay que observarlo en lo que viene en el futuro de ocupar estos espacios públicos que están fundamentalmente en la calle y transformarlo en un lugar donde ellas también pueden generar estos procesos de socialización entonces ahí también la dimensión género se nos cruza en este análisis y en esta conversación que estamos teniendo a decirnos ojo no se da de la misma manera en los varones no se da de la misma manera en las mujeres y por eso tú hablabas en otro de los trabajos hablabas de la importancia que tiene como nuevas formas de expresión y y eso me gustaría que lo agradara de política lo que tú llamabas la sexopolítica mira eso es muy interesante porque yo creo que en Chile desde la salida de la dictadura para acá voy a enlazarlo con la pregunta ante anterior que me planteaste hay un fuerte rechazo de buena parte de los sectores juveniles a la política pero ahí la política queda entendida como el escenario tradicional de la política y se expresa fuertemente en la no asistencia a los eventos electorales tú te acuerdas que cuando había inscripción voluntaria el nivel de inscripción fue bajando sostenidamente desde el plebiscito del 88 hasta el 2000 y algo cuando ya pasó a ser automática la inscripción en ese contexto la crítica principal que las jóvenes y los jóvenes hacían era a cómo había un sector que ellos decían los políticos esa es la expresión que se usaba los políticos que negocian para ellos que lo hacen de espalda a la gente que no atienden a los jóvenes la película Caluga aumenta si tú te acuerdas del año 92 hay una frase muy potente cuando están ahí sentados en unas sillas de playa tomando el sol en medio de los blocos ahí en el al lado del cementerio metropolitano está firmado eso y un muchacho y dice bueno ahora se acuerdan de los locos cuando estamos todos locos se lo dice a un funcionario municipal entonces eso grafica esa imagen grafica la desconfianza que se empieza a tejer pero esta que alguna gente llamaba apatía política nosotros la veníamos conceptualizando desde el principio de los 90 como antipatía política antipatía a esa forma de hacer política pero al mismo tiempo en el mismo movimiento había una fuerte simpatía a otras formas de hacer política a otros modos de hacer política fíjate que todos estos colectivos que irrumpieron en las universidades desde fines de los 90 en adelante en los territorios se empezaron a constituir hacia finales de la dictadura militar en los territorios poblacionales populares los jóvenes empezaron a salirse de las juventudes políticas que captaban un número importante tú te acordarás en tiempos de la dictadura había un número importante de jóvenes militantes de las juventudes políticas empiezan a salir de esa juventud y empiezan a montar colectivos otras formas con otra estructura con otras formas de relación con otros asuntos entonces cuando decimos nuevas formas de hacer política creo que tiene que ver fundamentalmente con esas tres cuestiones nueva estructura que voy a dar un salto el año 2006 el movimiento estudiantil secundario llamado movimiento pingüino lo pone como asambleas todo es asamblea y vocería ahí ya como que como que se establece una forma nueva forma de organización nueva forma de relación y de toma de decisiones buscando cada vez más resolver el problema del autoritarismo al interior de la organización cosa que no se cumple solo con decir las mujeres en 2018 las mujeres jóvenes que se movilizaron nos mostraron claramente que el autoritarismo patriarcal masculino es la organización comunista y que existía por eso las tomas fueron separatistas porque las mujeres necesitaron su propio espacio para que los hombres no la invadiéramos y no les pasaran por encima y nuevos contenidos y eso me parece a mí un rasgo muy importante porque buscaron durante estas últimas décadas han buscado acercarse aquellos temas que a los cuales la política siempre acude como reacción y empiezan a instalar temas de más largo plazo por ejemplo el tema medioambiental por ejemplo el tema sexogenérico mi hipótesis la propongo aquí en la conversación para discutirla es que el año 2006 el movimiento estudiantil secundario fue el primero que le hace una crítica estructural al modelo económico que habíamos heredado de la dictadura con una hipótesis muy sencilla dicen el sistema educativo en Chile hace que se reproduzca la desigualdad social educación para pobres educación para ricos no queremos más eso y eso los otros movimientos sociales de adultos por decirlo rápido no lo habían planteado con esa claridad y a mi juicio en ese momento 2006 con esa radicalidad entonces a eso diría yo que apela la cuestión de la nueva forma ¿qué es lo que está pendiente ahí? a mi juicio que no es un tema menor es ¿cómo vamos a construir poder? ¿cómo vamos a gobernar esto? ¿cómo se va a dirigir esto? ¿cómo vamos a tomar las decisiones colectivamente? ¿cómo se va a avanzar como sociedad en transformación? ahí hay un punto que para mí todavía es un punto ciego no sé muy bien en todas estas décadas creo que no se ha logrado resolver por ahí claro en ese sentido yo lo que veo es una crítica estamos hablando de los sectores juveniles y de los sectores juveniles populares pero digamos los sectores juveniles lo que veo es una crítica a la política tal como se presenta la política otra cosa es que uno diga hay nuevas formas pero a la política vigente en la sociedad hay una crítica y decir esto no pero eso lo hacen en tanto jóvenes y uno diría está muy bien y nos cabe quizás pedir nada más es la tarea que tienen los jóvenes es hacer la crítica y pensar pero fíjate que las nuevas formas de la política salvo y me lo dijiste bien pero no vino de ahí salvo quizás el tema medioambiental y dejo de lado en este momento el tema feminista que es claramente algo distinto y que sí cumple con ese requisito en general lo que hay es una propuesta de formas de acción política o de formas de agrupamiento que se refieren a ellos pero no hay salvo digo en esos dos temas quizás una y quizás no corresponda pero no hay bueno pero de qué se trata se trata no sólo de organizarse uno se trata de cambiar la sociedad entonces estos jóvenes proyectados a 15 años más o a 10 años qué política van a hacer porque la política nuevas formas que hacen ahora sirve precisamente para constituirse en un actor que critica esta sociedad que plantea nuevos imaginarios que plantean nuevas formas de relación entre ellos pero para decirlo de alguna manera comparado con nuestra juventud o con la mía yo entiendo que no es la misma que la tuya lamentablemente para mí pero nosotros decíamos el socialismo es decir hay un y eso engarzaba con la política más clásica si tú quieres revolucionaria podría ser todo lo que tú quisieras pero era cómo nos organizamos y con qué proyecto para transformar la sociedad y ese es el punto cómo imaginas tú a estos jóvenes porque si podíamos imaginar a los jóvenes de los 60 en los lo que serían 10 o 20 años después en cambio estos jóvenes ¿qué son? porque fíjate si uno se va al ejemplo de la película una de las cosas que a mí me llaman la atención es que no están pensando en el futuro por ejemplo están saliendo del colegio pero no están pensando en la universidad no están pensando en seguir en la educación están pensando en otra cosa como en la prolongación de su mundo pero uno no ve la proyección por eso y está bien no hay por qué pedirle eso pero cómo los ve qué tipo de políticas ve a estos jóvenes haciendo en 20 años más o 10 años más mi experiencia es que lo que nos han mostrado el trabajo con jóvenes actual y las investigaciones que hemos hecho es que hay dos o tres componentes que yo creo que podrían dar buenas luces para lo que viene y voy a volver sobre una cuestión que planteó recién a mí me parece que no están pensando la sociedad en los términos que lo pensó la juventud a la que tú perteneciste la juventud a la que yo pertenecí que era pensar la sociedad socialista versus capitalista u otras derivas parecidas no hay ese plano de articulación porque yo creo que tampoco está ese plano de articulación hoy día discutiéndose en la sociedad ¿sí? es más fácil ser hoy día antineoliberal que otra cosa cuando uno dice ya pero ¿qué me quiere proponer? estamos todos importantes importantes que son antineoliberales pero cuando nos piden que digamos con más detalles que estamos proponiendo ahí la cosa se enreda un poco entonces no creo que las jóvenes y los jóvenes tengan que tenerlo claro en vez de nosotros pero hay otras líneas de contenido que están planteando una es la cuestión que ya señalé lo medioambiental o sea están poniendo el énfasis no en el futuro sino en el presente hoy día el medioambiente no da y ellos nos lo están diciendo claramente en ese sentido creo que es una cuestión que hay que atender lo segundo son las relaciones que se centran en la violencia de género a las cuales ellos han criticado como unas relaciones patriarcales machistas sexistas polifóbicas etcétera creo que ahí hay otro componente que también podría estar siendo muy importante y el tercero que yo veo emerger desde la revuelta a Manuel Antonio que yo creo que hay que ponerle mucha atención porque nos pone otra clave distinta en la discusión socialismo-capitalismo que es la cuestión de la lucha por la dignidad humana esto me parece que también hubiera sido una consigna del tiempo de los derechos humanos pero no lo estoy planteando en los términos estoy planteando en los términos de cómo la vida para decirlo rápido los estándares de vida en los que estamos llegando son de profundo deterioro profundo deterioro o sea lo que la película Piola nos muestra es cómo estos jóvenes hoy día están solos están botados están desconectados de la familia desconectados de la escuela ese Charlie llega del carrete en la mañana se pasa por la reja toma agua se cambia ropa y se va a trabajar no hay nadie en su casa él le dice a su amigo estoy solo entonces esa indignidad es lo que hoy día yo creo que las voces que empezaron a resonar fuerte desde octubre para acá nos están diciendo que hay que atender y yo creo que hay que atender desde distintos ámbitos no suena concreto como cuando hace 30 o 40 años se discutía y uno decía socialismo o capitalismo pero creo que nos está dando pistas líneas de apertura hacia donde tendríamos que caminar yo creo que estamos recién como comenzando esta conversación y desgraciadamente tenemos que terminar aquí hay un punto que es bien complejo porque cuando lo comparamos con las otras juventudes no solo y me merecen muy bien los tres puntos señales no solo hay una nueva manera de ver la sociedad sino que de alguna manera para decirlo nosotros pensábamos en el orden alternativo pero además pensábamos que teníamos un puesto en esa sociedad que era el trabajo y la función ya fuera política u otra que hiciéramos algunos serían la religión otros serían pero que teníamos un puesto eso lo dábamos y lo suponíamos y por eso estudiábamos para seguir tal y cual carrera uno no ve eso ¿qué van a estar haciendo? ¿de acuerdo? a mí me parecen muy interesantes los tres puntos que señalas tú como posibilidad de articulación de un nuevo proyecto de transformación de la sociedad pero ¿qué van a estar haciendo esos jóvenes? sobre todo en un mundo en que además vamos a tener una transformación pero brutal de lo que es el trabajo de lo que es el trabajo y entonces van a ser van a poder ser porque la utopía sería que fueran lo que Marx quería en la mañana cazadores en las tardes pescador van a poder ser eso dicho de alguna manera ¿cómo piensan que se van a ganar la vida? y ese es un problema extremadamente complejo porque entre otras cosas el sistema educacional no le favorece eso no favorece eso bueno desgraciadamente tenemos que terminar aquí Claudio ha sido muy muy interesante y te quiero agradecer mucho tu presencia acá esperemos que alguna vez la volveremos a tener y nos vemos el próximo martes a las 4 de la tarde que será de aquí en adelante nuestro nuevo horario por supuesto que nos encontrarán siempre también en las plataformas de podcast en tras las líneas muchas gracias muchas gracias de Manuel Antonio saludos que estén muy bien gracias Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas conversaciones con Manuel Antonio Garretón Premio Nacional de Ciencias Sociales un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile 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 Gracias.